Bueno, diseño de equipos, ¿qué es el diseño de equipos? Básicamente es centrarse en una de las partes de las características de un proyecto que más importante es y a la que menos atención se le suele prestar, no a lo mejor a la que menos, pero sí desde luego mucho menos que a diseño de productos, etc. ¿Por qué si lo que más se valora por parte de un inversor, por parte de alguien que externamente evalúa el proyecto y las posibilidades de éxito que tiene, si lo que más se valora es el equipo, y esto hay miles de referencias, se ha pasado por tres etapas, ¿no? Primera, desarrollo de producto, se teoriza mucho, se sacan metodologías, se habla mucho sobre cómo debe ser, cómo debe enfocar una startup ese desarrollo de producto, después viene el desarrollo del modelo de negocio y de clientes, ¿no? No centrarse solo en el producto, sino en el modelo de negocio, cómo vas a ganar dinero, qué propuestas de valor vas a hacer, etc. Luego, desarrollo de clientes, ¿no? con Steve Blank, cómo puedes ir avanzando, ir creando esa relación con los clientes, esas interacciones que te permiten validar que vas por el buen camino y que estás resolviendo un problema interesante y que van a estar dispuestos a pagar por una solución que consideran que es efectiva y eficiente, ¿por qué no se hace ningún esfuerzo en teorizar, en pensar, en diseñar el equipo, el equipo de la startup, cuando muchísimas empresas se la pegan por desavenencias en el equipo y las que no se la pegan, seguro que en algún momento hay algún tema de equipo, de haber repartido más las acciones, de mil millones de cosas que pueden surgir? Bueno, pues este módulo, este vídeo, lo que plantea es céntrate en pensar prontito cómo quieres que sea el equipo, qué roles quieres tener como fundadores, qué funciones, qué otras funciones vas a necesitar, en qué momento del ciclo de vida de la empresa y cómo las vas a cubrir, con trabajadores, con fundadores, con subcontratados, etc. Bueno, vamos a ir viendo los detalles de todo esto. Bien, un primer aspecto muy relevante, muy importante, suele ser el de los fundadores, el número, los perfiles, etc. Aquí, desde luego, montar una empresa, montar una startup, no es un juego de niños, ¿no? Con lo cual, enfocadlo, así vais a poner, los que funden una empresa, van a poner muchísimo esfuerzo y además tienen que percibir que todo es justo en las aportaciones y las contribuciones y las retribuciones, perdón, de los fundadores, ¿no? Entonces, esto no es un juego de niños que tres personas en un bar tienen una idea y ya son tres fundadores de esa idea. O sea, la idea, como hemos dicho mil millones de veces, no vale nada, no vale nada. Entonces, no cometáis esos errores, ¿no? Que son tristemente habituales, ¿no? De, bueno, pues como estábamos los tres cuando se nos ocurrió la idea, pues somos los tres socios a partes iguales. Absurdo, absurdo, ¿no? Entonces, primera cosa que debéis desterrar de vuestra cabeza es eso. Luego, segundo, en cuanto al número de fundadores, ¿no? Siempre además entre los fundadores hay uno o dos que son los promotores, los que empujan, los que forman el equipo, los que consiguen otros fundadores, los que mueven la historia al principio, esos se llaman promotores de la idea, ¿no? Dentro de los fundadores. ¿Cuál es el número perfecto de fundadores? Bien, hacer la reflexión. En general, por supuesto, sobre esto no hay fórmulas que optimicen todo esto a nivel científico. Entonces, depende de muchísimas cosas. Sí, hay una serie de características en el número de fundadores que son buenas. Que una es, por ejemplo, que sean impares. Por supuesto, en realidad, esto tiene que ver con que luego se refleje en el capital social y puedan desbloquear decisiones, ¿no? Pero cuando un número de fundadores son impares, las cosas fluyen más porque no hay empates, no hay... Bueno, por supuesto no hay empates. Todo depende de cómo se distribuyan las acciones. Pero en general, es más fácil ver que algo, una decisión, se inclina por un lado o por otro. Cuando son dos fundadores, y cuando son dos fundadores a partes iguales en el capital, yo lo he hecho varias veces, no he tenido problemas, pero sí conozco muchísima gente que ha llegado a situaciones de bloqueo absolutas que se han cargado la empresa o que han estado muy cerca de cargarse la empresa y les han distraído y desfocalizado muchísimo. Entonces, tenedlo en cuenta. Otra tendencia, una tendencia que a mí me está sorprendiendo y que depende mucho de las circunstancias y cómo se enfoque, es la de fundadores únicos. Emprendedores que deciden montar la empresa por sus propios medios. Aquí yo distinguiría entre los fundadores que hacen esto con una decisión consciente porque han puesto en marcha con anterioridad. Esto empieza a ser muy habitual y este último año, último año y medio, me he encontrado muchísimos proyectos bien enfocados con total consciencia de lo que están haciendo con fundadores únicos. que precisamente quieren ser fundadores únicos para tener más poder de decisión en la empresa y plenamente conscientes de que una empresa va a necesitar un equipo. Lo resolverán de otras formas. Me he encontrado unos cuantos ejemplos y con algunos he trabajado muy de forma próxima. He sido tutor varias horas y he estado muy en contacto y sigo en contacto con ellos. Y me gusta ese planteamiento. O sea, antes pensaba que no ibas a ningún lado como fundador único. Desde luego, no en una startup o en un negocio innovador y que tenga que crecer muy rápido y que se enfoque con un poco de ambición. Desde luego sí en un proyecto, por ejemplo, de servicios profesionales. Pero me estoy encontrando proyectos muy bien planteados con fundadores únicos y que muchas veces es consecuencia de que lo han pasado mal previamente con el tema de los socios. Vale. Muy interesante también que en los fundadores haya perfiles complementarios. Hay una cosa horrorosa, cada vez es menos habitual afortunadamente, pero es el síntoma de los cinco ingenieros que hacen un MBA, que todos hacen el MBA porque quieren dejar de trabajar en cosas técnicas, que todos quieren ser CEO de la empresa, que han hecho un proyecto para el máster basado en una idea de negocio, en una startup, y que quieren ponerlo en marcha, y que todos quieren ser CEO, desde luego muy mal planteado. Los perfiles tienen que ser complementarios. Puede haber ciertos solapes en las inquietudes, etc., pero no debe ser mucho solape. Quiero decir, está bueno que haya solapes y que cada uno entienda partes de los que hacen nosotros, pero las responsabilidades, el ámbito de toma de decisiones debe estar bien definido. Entonces, en ese aspecto, pues a mí, por ejemplo, me encanta, me encanta, tengo una especial debilidad, no lo oculto, me gusta mucho la parte técnica, la gente técnica, me gustan mucho los perfiles de dos personas técnicas que ponen en marcha un proyecto, y una tiene una visión técnica y ganas de trabajar en la parte técnica, y la otra tiene ganas de trabajar en negocio. También me gusta mucho uno o dos personas en la parte técnica, y una persona de negocio con cierta experiencia. Bueno, obviamente me gusta, no descubro nada. Es lo que he hecho en mi empresa actual, en Agora Voting. Hay dos personas con un enfoque muy técnico, una más dedicada a investigación, no hay solapes entre ellos, aunque obviamente cada uno comprende muchas partes de las que hacen nosotros, y una persona más orientada a producto, entonces tiene parte técnica, parte marketing, etc., y yo que estoy centrado, soy el CEO, y estoy centrado en el negocio. A mí ese me parece el equipo perfecto, ¿no? Tres personas, un componente técnico muy importante, hemos apostado por bootstrapping, ese conocimiento técnico hace falta que podamos acometer el desarrollo sin tener que pagar a terceras personas, y conociendo muy bien lo que estamos haciendo, y la parte de negocio, pues me preocupo de ganar dinero, de intentar ganar dinero, de intentar maximizar. Bien, algo muy importante, en primer lugar, cuando se trata de diseñar un equipo, de poner en marcha, de asemblar un equipo para poner en marcha un proyecto empresarial, es gestionar las expectativas de cada uno. Todo el equipo fundador tiene que entender qué es lo que busca cada persona que se incorpora, cada miembro de ese equipo fundador, qué es lo que espera, cuáles son las expectativas respecto al proyecto, por qué se meten en un embolado de tal calibre, porque esto no es un juego de niños, va a haber que echar muchísimas horas, va a haber momentos tensos, va a haber discusiones entre los fundadores, va a haber diferencias de criterio. Si yo enfoco el proyecto como algo invertible, que quiero hacer muy grande, me veo dentro de un par de años trabajando desde Silicon Valley, y otra persona lo enfoca como vamos a ver si construimos algo de lo cual pueda dentro de unos años delegar y vivir tranquilamente buceando, haciendo yoga o bailando flamenco en donde sea, en Cádiz, por ejemplo, pues va a haber problemas. Entonces, hay que expresar, hay que conocer muy bien las expectativas del resto de fundadores. Tienen que estar perfectamente alineadas, porque en el caso que he descrito antes, saltarán las chispas en el momento en que alguien diga, bueno, vamos a por inversores, les parece que las cosas van bien. Y luego, el otro se entere de que meter inversores implica con absoluta o prácticamente 99% de probabilidad el tener que vender esa empresa y desvincularse de ella en gran medida. Puede ser que no, pero desde luego muchas veces lo implica. Y dice, oye, yo no me he metido en esto para conseguir esto, ¿no? Por eso es especialmente relevante hacer esto cuanto antes en el tiempo. Bien, una de las primeras cosas que debe hacer el equipo fundador de una empresa parece el segundo teorema de Perogrullo, pero muchas veces no hay una sesión en la que se sienta el equipo a pensar en esto y o se da por hecho o se va descubriendo o lo que sea. No. Hay que tener una sesión para trabajar estos aspectos, ¿no? Como he dicho, alineación de expectativas, etcétera. Y una muy importante crítica es para qué nos estamos metiendo en esto. Y cada uno debe expresar los objetivos que tiene y se ven en consolidar, se ven en pastar en una serie de objetivos comunes que representen los objetivos de la organización y que sean coherentes y estén de acuerdos con los objetivos personales de cada uno de los socios, ¿no? Entonces, generalmente, si estamos hablando de... Aunque esto aplica a otro tipo de organizaciones, ahora lo explicaré un poco, pero si estamos hablando de empresas, de startups, de empresas innovadoras, en general de empresas, en realidad, siempre tiene que haber un objetivo que es ganar dinero. Siempre. Si tu objetivo no es ganar dinero, pues estarás. Seguramente, lo que estés montando no sea una empresa o haya otras formas jurídicas que se adaptan mejor. Yo, por ejemplo, Iniciador, que es un movimiento, un proyecto que empezamos hace casi ocho años para fomentar el espíritu emprendedor en España. Ahora, bueno, parece que no es... ya está bastante avanzado todo esto. Hace ocho años esto era... os aseguro que era un heral y, bueno, pues, Ángel María Herrera y Javier Martín y yo pues empezamos este proyecto que, bueno, pues tuvo bastante éxito, se han hecho casi 900 eventos y primero empezó con una forma jurídica de sociedad limitada porque era lo más cómodo cuando teníamos que empezar a emitir facturas para mantener una cierta estructura, para pagar determinadas cosas y luego ya se convirtió en fundación que es su forma jurídica lógica, ¿no? Podría haber sido una asociación, podría haber sido una fundación. Nosotros nos decidimos por fundación, por supuesto, pues, al principio no puedes montar una fundación porque entre otras cosas hay que poner 30.000 euros para montar una fundación. entonces, si tenéis un proyecto que sea claramente orientado con objetivos sociales no hay ningún tipo de problema, la forma jurídica sea la que sea, lo que tenéis que tener clarísimo, clarísimo, de verdad, es que no es muy diferente a una empresa. Tiene que haber más ingresos que gastos. Otra cosa es lo que se hace con el dinero que queda en la caja al final del año. En una empresa puedes decidir sin reinvertirlos repartirlos, ¿no? En un proyecto social, en concreto, pues, con la forma de fundación, por ejemplo, pues, no se reparten, no hay accionistas, hay patronos, se reinvierten y se hacen crecer para conseguir esos objetivos. Dicho esto, por eso digo que no es muy distinto. Hay que hacer exactamente los mismos ejercicios que para una empresa. Diseñar el modelo de negocio, diseñar el equipo, ¿no? Hacer desarrollo de clientes. Tienes que tener un modelo de negocio. Tienes que tener un modelo de negocio. A veces, el término negocio choca un poco con la gente con la que hablas de... que está involucrada en este tipo de proyectos. La tendencia se llama emprendizaje o emprendimiento social y a veces hay un poco de pudor y, bueno, yo os invito los que estéis en estos proyectos enfocadlo claramente con un negocio. Si no os gusta la palabra negocio, la cambiáis por sostenibilidad. Search and Replace, sostenibilidad. Pero el resto es igual. Como no tengas gente que paga las cosas que tienes que... que cubran por lo menos los costes que tienes y os aseguro que aunque al principio yo... al principio, por ejemplo, nosotros en iniciar los fundadores hacíamos de todo. Luego llega un momento en que no... te hartas, ¿no? de hacer trabajo administrativo, por ejemplo, y hay determinadas partes que no os quepa duda que si llega a una dimensión y tiene un impacto el proyecto vais a necesitar profesionalizar y si necesitáis profesionalizar vais a entrar en gastos, ¿no? Y para eso tenéis que tener ingresos. No os quepa duda. Tenemos fundación, por ejemplo, empresa y entre medio hay una serie de figuras que es un poco a lo que quería cubrir en esta parte. A veces las empresas y en general debería ser un debate por el que al menos debemos pasar pero cada vez más tienen una serie de objetivos más allá del puramente económico, ¿no? Muchas veces sobre todo cuando son proyectos de emprendedores, ¿no? Quieres dar a conocer algo. Quieres aprender. Quieres hacer muchas otras cosas. Quieres llevar un beneficio a la sociedad, etcétera. Bien, hay un momento al principio de todo antes de configurar nada y es de las primeras cosas que debéis hacer que cada miembro del equipo debe expresar qué intereses tiene, qué objetivos tiene. ¿Qué objetivos tiene? Si un miembro tiene un objetivo más altruista, por ejemplo, que beneficie a la sociedad, pues por ejemplo si estás haciendo un proyecto que tenga que ver con dependencia o discapacidad, perfectamente puede ser, o juventud o lo que sea y alguien tiene en mente y por supuesto tiene que tener coherencia con el proyecto pero tiene en mente pues crear, mi objetivo por supuesto es ganar dinero con esto pero mi objetivo pues es ganar ganarme bien la vida y sobre todo pues conseguir que la generación que está saliendo ahora de la universidad pueda conseguir empleo. Yo por ejemplo tengo un proyecto personal lo tengo aparcado porque tengo que poder permitirme financiar mi dedicación que es conseguir que la gente desde luego ambicioso es es conseguir que todas las personas del mundo trabajen en el trabajo que les pueda hacer más felices el trabajo le dedicamos muchas más horas que a la familia que a muchas cosas es lo que hacemos más tiempo en nuestra vida y mucha gente no elige un trabajo sino que de repente las circunstancias le llevan a ser asesor fiscal o le llevan a ser abogado o lo que sea por lo que le da la nota por el primer trabajo que sea bueno entonces yo tengo un objetivo algún día lanzar ese proyecto con el objetivo de que la gente conozca principalmente y luego trabaje elija trabajar en lo que más les puede hacer felices bien desde luego cuando yo monte ese proyecto necesitaré gente y les diré por supuesto quiero ganar dinero en principio nunca sé las circunstancias a lo mejor ya tengo esa parte cubierta y entonces lo único que digo es quiero conseguir esto bien entonces hay gente que tiene otros objetivos gente que quiere dar a conocer su profesión evangelizar a mí me gusta mucho el flamenco por ejemplo me encantaría hacer si yo montara un proyecto que tuviera que ver con el flamenco por ejemplo de venta un e-commerce de venta de artículos de flamenco un objetivo mío aparte por supuesto de ganar dinero un objetivo mío sería dar a conocer la cultura del flamenco en el mundo esto tienen que conocerlo mis otros socios tienen que conocerlo mis otros socios porque luego va a haber decisiones que van a tener que ver con esto vale importantísimo valores si no comparte valores el equipo fundacional va a haber pollos va a haber problemas va a haber discusiones es una fórmula segura para para que luego haya discusiones y vayan las cosas mal y tengo una mala noticia y es que esto solo se ve trabajando con la gente con lo cual esa es otra de las conclusiones importantes es infinitamente mejor montar una empresa con gente con la que hayas trabajado antes mano a mano conozcas como trabajan conozcas como funcionan sus valores les conozcas bien entonces cuando se ensambla un equipo para un proyecto y nadie conoce a nadie no por supuesto no tiene por qué salir mal pero desde luego hay un riesgo de que haya esta desalineación en valores y es de las peores cosas que puede haber ¿no? porque eso yo en algunos proyectos he encontrado gente con la que no compartía valores por supuesto al principio no es una cosa que te sientes y digas a ver qué valores tenemos porque todo el mundo se va a poner de acuerdo declarativamente en esos valores pero luego en el día a día se ve cuando un tío pues no necesariamente implica que no coinciden valores contigo implica que sea un sinvergüenza que a veces tendemos a pensar eso a veces hay gente que va a otras velocidades que tiene otras formas de pensar otras aproximaciones no pasa nada simplemente hay gente con la que aunque sea totalmente ética no vas a encontrarte a gusto trabajando y como vas a compartir muchísimas horas de trabajo y muchas situaciones de estrés si no compartes valores mal y los principios pues más o menos lo mismo bien una de las primeras cosas que debe hacer el equipo de fundadores de una startup de una empresa es identificar los recursos que van a necesitar para poner en marcha el proyecto en tiempo conocimientos capital espacio en general todo lo que van a necesitar apuntarlo en una hoja de cálculo una lista con todos los recursos que van a necesitar y luego ya veremos quien los aporta o de donde salen como podemos acceder a esos recursos y empezar a hablar sobre ello bien especialmente importante es definir esto se puede hacer en una sesión individual o como parte de una sesión en la que se vean todos los aspectos que estamos explicando en cuanto a diseño de equipo pero las funciones que va a tener cada uno imprescindible mogollón de veces no se ataca esto no se cada uno asume que va a tener unas determinadas funciones o se hace a 10.000 metros de altura y luego da muchísimos problemas cuando hay solapes cuando hay dos personas que creen que son responsables o que quieren tomar decisiones en un mismo ámbito bien un ejercicio que planteo para que esto no pase es a partir de la lista bueno tenemos una lista de recursos en la cual ya probablemente se hayan esbozado muchas de las funciones que van a ser necesarias en la empresa aparte de otros recursos que no tienen que ver con esto pero cuando tengamos una lista de todas las funciones marketing online comunicación fundraising lo que sea desarrollo de software diseño de interfaces de usuarios soporte al cliente administración cobros todo cuando tengamos todo lo que va a haber que hacer con todos los socios juntos no cada uno va a decir para cada una de las funciones quiero puedo mola o paso bien que es quiero puedo mola o paso cada una de las funciones puedes querer hacerlas es decir es declarar oye marketing yo estoy capacitado para hacerlo y quiero hacerlo es una de las funciones que me gustaría desempeñar en esta empresa luego todos los socios lo pasan por lo mismo puedo ¿qué es puedo? puedo es puedo hacerla esta función estoy capacitado para hacerla pues por ejemplo desarrollo de interfaz de usuario si es una empresa de software estoy capacitado para hacerla pero no es lo que quiero hacer me gustaría que lo hiciera otra persona pero estoy dispuesto a hacerla mola ¿qué es mola? mola pues es no estoy capacitado para hacerlo o entiendo que no sea mi función o entre dentro de mi ámbito de responsabilidad pero tengo interés en enterarme de qué pasa aquí ¿no? antes en los objetivos hemos dicho que hay distintos objetivos aparte de ganar dinero uno puede ser aprender en el proceso de creación de la empresa porque además si sale mal algo que te llevas y suele pasar con mucha frecuencia entonces por ejemplo si hay una persona con un perfil técnico pero con inquietudes más de negocio pues en estas funciones asociadas al negocio en marketing finanzas o lo que sea esta persona declarará mola es decir entiendo que no sea yo el responsable el decision maker de esto pero quiero estar involucrado y me gustaría aprender y me gustaría conocer esta parte y luego está paso quiero mola puedo y paso paso es no quiero hacer decididamente no quiero hacer esto no puedo ni estoy capacitado ni quiero ni quiero tener nada que ver con esto bien ¿qué es lo interesante? cuando se tiene esta lista y se tiene esa visibilidad sobre sobre qué piensa cada uno de los fundadores en términos de quiero puedo mola o paso sobre cada una de las funciones tenemos una información utilísima a lo mejor yo soy el responsable de marketing pero sé que este otro fundador tiene inquietud en este aspecto o a mí soy un desarrollador de software y me gusta la parte de backend pero no me gusta la parte de diseño de interfaz de usuario pero he dicho que puedo y aquí veo que en realidad está equilibrado porque a mí no me gusta hacer eso y en una primera etapa pues me va a tocar hacerlo pero no soy yo el único que le pasa eso porque veo que al de finanzas o al CEO no le gusta hacer facturas creo que a nadie le puede gustar y las va a hacer ha dicho puedo y entonces pues las va a hacer estamos todos haciendo cosas aquí que no que no son nuestro sueño dorado a lo que dedicarnos esto que parece una chorrada es muy importante porque luego es tres meses después cuando tengas un queme estés en una fase mala en la empresa tengas un queme por aquí y tu nivel de estrés ya sea grande una de las cosas que queman mucho es hacer cosas que no te satisfacen pensar que el resto de la gente no está haciendo ese tipo de cosas no es el tipo de sacrificio entonces es una buena cosa bien esto además hay que tener en cuenta las distintas fases de la empresa a lo mejor yo si tengo el sombrero de CEO cuando empezamos no podemos subcontratar muchas cosas ¿no? de hecho las funciones es muy buena idea que el equipo fundador pase por cuantas más funciones distintas aunque no quiera hacerlas soporte al cliente bueno es importantísimo que pasen conozcan conozcan de primera mano lo que es dar soporte al cliente final porque si no no van a ser capaces de entender eso jamás y no van a tener una perspectiva de 360 grados sobre el total del negocio ni van a poder delegar ni van a poder empatizar con la gente que lleva a cabo esas funciones muy importante al principio es súper interesante que los fundadores se remanguen y hagan todo el tipo de trabajo ¿vale? luego además digamos este quiero, puedo, molo, a paso las funciones que asuma cada uno tienen mucho que ver con el estado de madurez de la empresa con las fases de la empresa al principio pues habrá que hacer cosas que no nos molan pero que podemos hacer luego se irá subcontratando o contratando gente para que cubra esas funciones ¿vale? lo bueno es tener visibilidad sobre cómo va a suceder eso luego lo que tiene otra cosa muy habitual es al principio de un proyecto empresarial todo el mundo hace no todo pero prácticamente ¿no? entonces vas a una reunión y van tres tíos bueno eso con él se va curando con el tiempo pero al principio pues hay que definir y tiene que haber eficiencia yo no digo que ahora en las primeras reuniones no vayan más gente porque también se aprende mucho el negocio en ese tipo de cosas pero hay un momento en el que o sea desde el momento cero en realidad el ámbito de lo que es función de una persona tiene que estar perfectamente especificado esto se ve muchísimo con el tema de relaciones públicas y asistencia de eventos y con el tema de búsqueda de inversión obviamente si hay un día hay que irse a Londres a hablar con con inversores pues pagar un viaje o pagar tres no es lo mismo si hay que ir a un evento técnico pues pagar un viaje o pagar tres no es lo mismo ¿no? bien más o menos eso es lo interesante cuando tenemos esa lista con todo lo que puede hacer el equipo fundador seguro que hay funciones que o nadie puede hacer o están cubiertas con el puedo y no van a estar bien cubiertas con el equipo fundador la más típica es pues presentar impuestos abogados etc lo más típico es que por ejemplo no haya gente en el equipo fundador con conocimientos de temas legales suficientes como para por ejemplo hacer los contratos etc entonces vamos a tener también una lista con cosas que va a haber que buscar fuera de la empresa si no lo cubren los fundadores de la empresa ¿cómo se puede cubrir una función? bien la principal es contratando o subcontratando yo os recomiendo subcontratar sobre todo al principio y hasta que el modelo de negocio esté un poco fijado porque pueden cambiar tantas cosas que a lo mejor alguien que contratas ahora dentro de tres meses no sea necesario no le puedas pagar etc en general la contratación no encaja muy bien con startups que tienen que ser flexibles que cambiar el rumbo etc hasta que ya están orientadas y han encontrado un poco el norte ¿no? por no hablar de que la contratación pues implica costes fijos y es mucho más difícil deshacer una persona que has contratado y que no funciona bien y luego por supuesto también yo he pasado por empresas en las que hemos tenido que despedir gente y no no mola no mola entonces al principio es mucho más ágil intentar subcontratar todos los servicios que puedas ¿no? es mucho más flexible los costes son menos rígidos ¿no? entonces muy importante y luego también otra cosa interesante para rematar esta parte es el tema de los puestos de trabajo las denominaciones de los puestos de trabajo etc bien una buena recomendación es ahora además parece que hay ninjas rock and roll y no sé qué 20.000 formas de llamar a las cosas bueno pues los puestos de trabajo tienen sentido que sean clásicos si hay un CTO CTO Chief Technology Officer un CEO Chief Executive Officer etc tienes mucho ganado ¿no? nosotros por ejemplo en el pacto de socios los roles los puestos las funciones de cada uno vienen enlazadas con lo que dice Wikipedia que es un puesto de trabajo ¿no? entonces muchas veces las nuevas formas de llamar a los puestos de trabajo las nuevas funciones todo eso lo único que representa es que no el equipo no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en determinadas aspectos ¿no? de qué va a hacer cada uno un ejemplo claro de esto y conozco empresas que les ha ido bien pero a mí no me da buen rollo es cuando hay la figura de COZCO CEO es decir cuando no han sido capaz un equipo de ponerse de acuerdo en quién desempeñan las funciones de CEO de director de responsable de negocio a mí me da muy mala impresión hay empresas en las cuales después de madurarlo se ha llegado a esa conclusión y algunas funcionan bien pero por lo general a mí me da mala espina una parte muy importante es las aportaciones que cada socio hace a la empresa cada socio y en concreto pues los los fundadores las aportaciones pueden ser de distinta naturaleza si estamos hablando de los fundadores seguro que van a aportar trabajo luego veremos además cómo recompensar el trabajo y la diferencia de unas aportaciones que boom se dan en un momento y ya están ahí generando valor a la empresa o el trabajo que lo que aportas es un compromiso de trabajar y va generando valor a medida que vas entregando ese trabajo porque esto ya veremos que tiene repercusiones a nivel de reparto accionaria una de las cosas que tiene que hacer es cada sociedad decir yo voy a aportar tantas horas de trabajo puedo al día por supuesto las circunstancias de cada fundador son distintas no es lo mismo si hay dos personas que son solteras que en base a ramen ramen son los espaguetis estos la pasta que haces con agua india indiano perdón oriental y bueno pues te lo haces en cinco minutos o pizza y pizza y café pues tiro y trabajo a lo bestia y me rompo los cuernos y tal pues no es lo mismo que si tienes hijos tienes que pasar algún tiempo con tu familia etcétera entonces cada uno tiene que vender al resto de fundadores el valor de sus aportaciones yo voy a aportar tantas horas no puedo quedarme o sea no puedo pegarme palizones o yo vivo en la sierra y tengo que trabajar en remoto o me gustaría trabajar en remoto o pierdo mucho tiempo yendo a madrid o lo que sea pero a cambio bueno pues aporto 14 años de experiencia en una industria que es muy relevante para esta empresa para lo que vamos a hacer tengo muchos contactos tengo experiencia obteniendo inversión lo que sea lo que tú creas que aporta valor a la empresa ¿no? eso en cuanto a dedicación por cierto la dedicación es muy importante gestionar las expectativas y expresar claramente lo que vas a hacer lo que vas a entregar si yo he habido situaciones en las cuales gente con la que era socio pues yo me visualizaba al principio trabajo de oficina y por la oficina pasaba poco entonces eso si es el caso y si hay un motivo para eso hay que dejarlo claro también se puede aportar capital aporto tanto dinero aporto un espacio para la actividad aporto lo que sea una patente lo que sea y también contactos como hemos dicho cada socio tiene que entender que está en un proceso de venta de esas aportaciones que los demás socios sean conscientes del valor que pueden generar para el negocio bueno hemos visto la parte de aportaciones que cosas o que valor va a dar cada socio aportar cada socio al proyecto a la empresa a cambio querrán las retribuciones ¿no? entonces bueno si estamos hablando de socios fundadores la principal forma de retribuir esas aportaciones en tiempo dinero conocimientos contactos lo que sea pues esas acciones es decir vas a convertirte en propietario de la empresa ¿qué número de acciones? ¿qué porcentaje en la empresa? bueno depende si has por eso precisamente en la fase anterior en la de describir que vas a aportar a la empresa pues hay que venderse bien los demás socios tienen que entender el valor de tu aportación para que el valor de tu retribución sea mayor ¿qué pasa con las acciones? muchas veces se tira por la calle en el medio y es increíble la cantidad de emprendedores que como los tres han tenido la idea o los tres surgen o empiezan el proyecto a la vez pues se reparten las acciones a partes iguales dicho esto no significa que después de un proceso de análisis no se llega a una conclusión que sea que los socios tienen partes iguales yo en concreto en la mayor parte de empresas que he puesto en marcha ha sido así en dos de ellas dos socios con 50% de las acciones repartidas o sea una situación de potencial bloqueo absoluto de la cual he salido bien en general y que tal vez repita aunque sea una cosa que yo entiendo que es muy difícil tiene unos riesgos potenciales de bloqueo y de bloqueo descargarse la empresa pero bueno a mí me ha ido bien lo he bregado siempre bien en la última empresa en la Gora Botín pues hay tres hay cuatro socios uno tiene una parte muy pequeñita y el resto de los socios fundadores tenemos partes iguales digamos organizamos todo para que eso pudiera ser así bien por supuesto no solo se cobran acciones cuando además cuando se cobran acciones como ya he comentado muchas veces retribuyen un trabajo que todavía no se ha entregado si tú por ejemplo pones un un espacio para llevar a cabo la actividad si es una tienda o lo que sea o algo que tú entregas y el valor pasa a formar parte de la empresa desde ese momento ya está has entregado todo el valor qué pasa cuando lo que entregas es un compromiso de trabajo bien pues hay que tener mecanismos y hablaremos más tarde sobre ello para que la retribución en acciones y también en dinero en salarios o lo que sea vaya tenga lugar a medida que se efectiva efectivamente se entrega ese trabajo al cual te has comprometido esto es una fuente de problemas total mucha gente se reparte las acciones vamos a trabajar tres o ni lo dicen vamos sí trabajamos full time en esto y se reparten las acciones a partes iguales y no establecen ningún mecanismo por el cual si uno de los socios mañana se enamora de una chica de Tegucigalpa y se va a vivir a Honduras se lleva las acciones si no has establecido algún mecanismo por el cual el resto de socios que va a seguir involucrado que va a seguir trabajando pueda recuperar las acciones que recompensan que se les dan a ese socio que se ha ido a Tegucigalpa se le dan por trabajo que al final no va a entregar entonces veremos como que mecanismos os adelanto que se llama besting y que es difícil de articular se pueden establecer para que eso no suceda o otra cosa que puede pasar si montas un equipo como veremos además los equipos de una startup tienes que contar con gente muy buena si tienes gente buena trabajando en tu equipo le van a salir más cosas entonces pues a lo mejor a un miembro del equipo le llama Google para trabajar en Mountain View y le apetece y es algo que hay que contemplar entonces si las condiciones en las que se puede ir se han determinado de antemano como por ejemplo eso cada mes vas generando derecho sobre un porcentaje de acciones aunque las tengas a priori eso ya son formas de articularlo si te vas a los nueve meses y hemos hecho un esquema de se llama besting durante tres años o digamos si te vas a los doce meses para que sea más fácil tienes el resto de socios tienen derecho a comprarte dos terceras partes de tus acciones a un precio simbólico o ya os digo estos son detalles de cómo se articula y hay muchas formas y depende también de la legislación de los distintos países pero el concepto es ese que no se bloquee o que no haya que negociar una cosa que no se ha pactado de antemano bien en el aspecto de sueldos otra forma la gente aporta algo a las empresas y hemos dicho que puede retribuirse en acciones o dinero salario etcétera porque se está trabajando muchas veces los emprendedores empiezan sin un salario desde luego tienen que estar cubiertos de alguna forma y es una de las cosas que es interesante que el resto de los socios sepan cuánto puede tirar un tío uno de los socios si decidís no poner salarios hasta que haya ingresos o no poner salarios hasta que haya un evento de inversión un hito de inversión o lo que sea es interesante saber cuánto puede tirar un tío sin salarios y desde luego si el plan es en seis meses vamos a ser capaces de pagar salarios también intentar decir oye y si son nueve meses o es un año cuál sería tu situación en eso no es lo mismo que alguien te responda eso podría tirar porque podría pedir dinero a algún familiar o en realidad tengo ahorros como para cubrir un año que si te dicen si en seis meses no estoy cobrando un sueldo tendría que dedicarme a otra cosa porque tengo que alimentar a mi familia entonces muy importante en cuanto al dinero desde luego lo que no tiene sentido es meter dinero en la empresa para que salga en forma de sueldos porque durante el camino fiscalmente es muy desventajoso entonces si tienes dinero quédatelo no cobres sueldo de la empresa y vete pagando tus gastos con ese dinero bien tienen que una de las cosas interesantes aquí es este equilibrio entre acciones y sueldos no tiene que ser igual para todos los socios de hecho es bueno que se ajuste a lo que cada socio necesita a mí me gusta que sea si es igual es bueno pero no necesariamente tiene que ser igual entonces habrá socios con circunstancias personales que requieran un dinero un sueldo al mes para poder seguir centrado en sacar adelante el proyecto no es lo mismo pues si alguien tiene una hipoteca y familia y 45 años que si acaba de salir de la empresa si se juntan estos dos perfiles pues lo único que hay que hacer es intentar buscar puntos de equilibrio la persona más senior pues puede como hemos dicho antes cuando explica sus aportaciones ponerlas en valor hacer entender al resto del equipo que eso da valor a la empresa y a lo mejor pues tiene que tener menos acciones porque tiene un derecho preferente de cobro respecto al al resto de socios aquí sed imaginativos se trata de amoldar las situaciones para que sean cómodas para todos lo que tenéis que tener cuidado es de si hay si alguno de los socios necesita ese dinero necesita ese sueldo en cuanto no pueda estar cobrando una determinada cifra que le permita vivir ese socio el quesito mental que tiene que estar cuanto más dedicado al proyecto mejor empieza a a ocuparse con otras preocupaciones mi familia mi mujer mis hijos el colegio los gastos ostras no sé qué eso es muy malo entonces preparar las cosas hacer proyecciones financieras realistas para que eso no suceda bien otra cosa importante es desde luego intentar cobrar lo menos posible lo menos que necesitéis y reinvertir el dinero en caso de que estéis generando suficientemente dinero pero el dinero digamos tiene que ir a cubrir la tranquilidad de los socios y hacer crecer el valor de la empresa si te metes en una startup o en un proyecto innovador no es para ganarte forrarte con un sueldo generalmente por supuesto hay bastantes enfoques estamos hablando de proyectos innovadores y startup si montas una consultora también aplica lo que digo yo pero bueno a lo mejor eres más libre de ponerte un buen sueldo etc generalmente en una startup es que tiene más sentido si estás totalmente mojado en la empresa pues tener dinero para ir ahorrando y tenerlo en el banco pues no tiene tanto sentido como que se quede en la empresa y aumentar el valor de la empresa ¿vale? otra cosa interesante es condicionar los sueldos a priori o sea al principio antes de montar la empresa a determinados hitos ¿no? nosotros por ejemplo en mi última empresa hemos condicionado los sueldos de los fundadores que hemos decidido que sean iguales aunque hay muchas fórmulas de encajarlo yo en esta por ejemplo mis dos socios digamos tienen menos necesidades de dinero mensual que yo y entonces al final lo hemos acomodado para poner un ejemplo del que hay que ser flexible y abiertamente lo hemos acomodado diciendo que yo puedo dedicar hasta un 20% de mi tiempo a dar clases tutorías consultoría etc y a cambio no cobro un sueldo de la empresa y eso bueno le quita presión a la empresa de tener que pagar una nómina todos los meses más etc y bueno pues la forma en que hemos encajado entonces otra de las características por ejemplo que se pueden hacer y yo lo he hecho en un par de empresas es el sueldo que cobremos depende de unos hitos y los hitos pues hay hitos de inversión etc y a mi hay uno muy importante que es que haya tantos meses en la caja para cubrir los costes los gastos de tantos meses entonces tenemos ciertos escalones me parece que en tres meses o sea primero el sueldo pues son mil euros por ejemplo en tres meses pasa a dos mil y me parece que eran dos mil quinientos o tres mil cuando la caja tenga dinero suficiente como para cubrir seis meses de sueldos esto es un ejemplo y una forma en que nos ha parecido que avalan a todos los socios a actuar pero para que veáis que hay flexibilidad pero es importante marcarlo de antemano muy importante a veces las retribuciones de la gente no son solo con dinero y acciones a veces seguramente para para gente que colabora con menos implicación en la empresa que los socios fundadores o al menos que los socios fundadores que van a trabajar full time o con alta dedicación en la empresa es reconocimiento es poder hacer algo en tu carrera profesional aparte de lo que estás haciendo ¿no? o agradecimiento a veces esto parece una tontería pero mucha gente se mueve por eso se mueve por estar involucrado a la gente le gusta participar en startups por supuesto este equilibrio entre agradecimiento por ejemplo si tienes un consejo asesor reconocimiento agradecimiento también se puede acompañar de acciones un pequeñísimo porcentaje de acciones que van a retribuir eso o a veces te vas dando cuenta pues que alguien que empieza colaborando un poco pues por ganas de ayudar porque te dé un favor por contribuir a su karma personal pues es útil y le puedes involucrar un poco más y a lo mejor puedes pagar con dinero o acciones ¿no? bien una parte importantísima es que todos los socios estén de acuerdo en la estrategia que se va a seguir ¿qué vamos a hacer? bootstrapear bootstrapping para para recordarlo es esa estrategia en la cual la empresa intenta mantener los gastos super a raya los fundadores que no cobren sueldos financiarlo con trabajo gratis etcétera intentar conseguir un dinero que venga de clientes cuanto antes ¿no? ¿va a ser eso? ¿o va a ser captar inversión y luego venderla? ¿voy a querer montar un negocio el cual luego pueda ir delegando y sea una vaca lechera o vamos a por un home run? ¿vamos a por vender la empresa dentro de 3 o 4 o 5 años a un precio desorbitado y ganar mucho dinero? bien desde luego hay que hablarlo en el momento cero hay que hablarlo cual de esas estrategias vas a seguir como estén desalineados los socios en lo que quieren hacer no van a ponerse de acuerdo ni locos y entonces va a haber un momento que va a haber un pollo enorme porque cada uno va a querer seguir una vía y no se ha hablado de antemano durante estas negociaciones debería ser habitual que parte de la gente que se va a incorporar como socio y fundador no se incorpore no se incorpore porque no lo ve claro etcétera oye muy bien muy bien te has quitado un problema encima o incluso si eres tú el que abandona se ha visto que más adelante pues no estabais alineados y va a haber desaguerdos ¿no? entonces una de las cosas muy interesantes es en este tipo de negociaciones de cuando se sacan estos temas que muchas veces la gente no hace estos ejercicios no porque no sepa o intuya que son convenientes y útiles sino porque parece que dan un poquito de mal rollo y como al principio los emprendedores siempre hablamos mucho de producto o cosas molonas ideas y tal pues esto parece que es un poco de mal rollo ¿no? y además otra cosa que tienes parece que trabajar esto o hacer un pacto de socios hay gente que le da la impresión de que es un mecanismo para llevar a juicio a alguien que no funcione no, no precisamente son mecanismos que evitan llegar a a a que las cosas vayan a mayores desde luego si un por ejemplo el ejemplo que ponía si un socio sale y previamente se han definido las condiciones en las que sale la probabilidad de que intente ser un capullo integral y hacer algo distinto a lo que habéis acordado pues es mínima generalmente los problemas sugen porque no se ha definido eso de antemano ¿vale? entonces bueno eso también es bastante importante lo que habéis